La automatización y robotización llegan al mercado de consumo, ya no son exclusivamente tecnologías para el mundo industrial, están llegando sobre todo a la comida, a la gastronomía. Ya habíamos hablado en este espacio de cómo hay un restaurante en San Francisco, Itza, que la comida la hacen robots. Sin embargo, están llegando a dos nuevas formas. Una es el café. Café X, Café X. Es una pequeña cafetería en la que uno en un iPad decide qué café quiere y después un brazo robótico nos lo prepara y nos lo entrega, incluso nos saluda. Junto a esta máquina que hemos visitado está una dedicada al ramen. El problema que tiene es que se está agotando constantemente. La demanda es tal que no todo el mundo puede disfrutar de esos noodles. Hay filas en cuanto se llena la máquina para poder tomarlo. ¿Esto qué significa? Que va a haber dos tipos de comida. La comida gourmet en la que se interactúe con humanos, la comida que se parezca más a la artesanía, al nivel alto y que la clase media o el día a día vamos a empezar a ver más cómo esto llega a muchos otros lugares. En Asia ya existe, aquí pues ya sabemos San Francisco es el campo de prueba, Silicon Valley, es donde todo se testea, todo se pone a prueba. Estamos viendo como no solo hay esta cafetería que hemos visitado, sino otra igual mucho más grande en la calle Market. Los robots empiezan a ser parte cotidiana de nuestro día a día.